El diseño es completamente nuevo ¡Cisco! ¡Esperen para desplegar! Battle Royale Sobrevive y tu equipo podrá redesplegarse Consigue bajas para revivirlos más rápido Marca un punto de defenso para tu pelotón Tú los guiarás Marca, no hay marcas Hay carrito ahí ¿Por qué van para allá si marcaron acá el 3? El pelotón enemigo está rastreando tu ubicación De hecho, Barracuda, no sé por qué se fue un pelotón UAB de respuesta hostil lanzado Me había marcado y le dije, vámonos acá Y estoy disfrutado Me voy para allá Me voy a huir ¿Qué? Me voy a ir, digo ¿O no? Ándate UAB hostil en este sector UAB con poco combustible Regresando a la base Cuando quieran Heche, mira la cantidad de gente que hay Subete acá conmigo, hechecito Vámonos Vámonos, gordo Esto es rojo ya Bueno, está Identificación positiva de los objetivos de la recompensa Elimínalos Vámonos acá Voy hacia la derecha Soldado enemigo acercándose UAB hostil, arriba ¿Por qué no vienen, maricón? Tenemos gente entre ustedes y nosotros Excelente trabajo UAB hostil, activo Hay una... ¿Cómo se llama? Minivac UAB hostil, arriba UAB de respuesta enemigo, arriba Torre de la puerta, por ejemplo Tengo la puerta, por ejemplo Sí Epa, 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 epa Uy Me dieron ¿Desde dónde? Desde abajo, desde abajo Piso intermedio UAB de respuesta hostil, lanzado Hay gente aquí, huetra, por este caso Estoy tratando de verlo Ahí viene el gas Esta fecha Ametralladora ligera, marcada Elimínalo, marcado Uy, estoy en un sniper, sigo, pero no voy a poderle dar No Maricón, el van a entrar a dispararme a Mickey Está loco, es justo El rojo Me maté un mal aca, hombre Mi compañero volvió a la batalla Buen trabajo Tu equipo entró en la zona segura Tienes uno en la calle Tengo dos hijos de puta aquí Ay, mierda Estoy cayendo, estoy cayendo Sucha madre, ya me mataron Se agachó ese hijo de puta Estaba la guía, esta hueá Aquí hay loot todavía ¿Se está puesto ese trophy? Deberías ponerlo, si no está puesto No, porque después me... Tu compañero se redespliega, bien hecho Yo voy a poder salir UAB de respuesta hostil activado Oye, tu madre que no agarra el drop ¿Qué pasó? ¿Por qué no coge el drop? Está huevada Con varios drops No, hijo de puta Debe estar cogiendo el equivocado Hay dos Tres había, ninguno de los tres me dejó coger Tú culés Detectamos una vulnerabilidad en la red enemiga Localicemos sus puestos de enlace Y aseguremos su información Antes de que la reasegure Ya lo vi, pero... Había gente ahí Oye, tu madre Hay gente acá arriba Oye, aquí a la marca Su compañero volvió a la batalla Buen trabajo Enemigo entrando en el área Enemigo marcado Puedo aguantar mucho Maricón, ya cae Vamos a ver si lo compramos Otra huevada, loco Tú y yo han tirado un clúster Uy, me quedé sin balas Ah, la puta madre Debería dirigirse a la zona segura Hay algo, ya hay mito Cocina a la vista Mi tela ha abierto Ahí está enterita Chucha tu madre Chucha tu madre Sube, hijo de puta Chucha tu En la altura del globo más o menos Había gente De ahí salió un clúster Mierda, hijo de puta No hay nada bueno, brother No hay nada bueno, brother Te llevo una placa Ahí hay una placa Aquí hay una placa Placa de blindaje Aquí El último puesto de enlace Está desconectado Perdimos esa información Liquidación activa Se redujeron los costos En la estación de suministros Contrato de casa Vamos a tomar ese contrato De casa Objetivos de la recompensa Identificados Acaba con ellos Vamos a ir a ese cargón, brother UAB hostil Arriba Sí, tenemos para el drop Ya, vamos Chucha, pero ese carro Es hostil Alguien tiene humo Colocando radar portátil Dale, ni nadie UAB hostil en el sector Nos faltan 100 UAB hostil activo Busca el UAB Tira, busca el UAB Alerta, resurgimiento está por terminar Faltan 500 Faltan 500 Faltan 500 No, no, no Tengo la plata mía, ya la bote Ya tengo un UAB Toma, el resto Efectivo aquí ¿Y qué hay para comprar ahí? No hay nada Ese es el Ray-Buy No hay nada Vamos a irse al Ray-Buy Máscara, creo que había para máscara Yo también tengo máscara UAB hostil en este sector Yo también tengo máscara UAB hostil aquí No hay verdad UAB hostil aquí Ahí está Ahí está Yo no tengo plata Voy a comprar máscara Liquidación finalizada Los precios volvieron a la normalidad Quedan 25 enemigos activos A matarlos a todos Eeeh, están aquí nomás Está en el aire No, no No, no No, no No, no Hostiles entrando al área Vigilen el cielo No, no Eh, eh, cuidado Estoy bajo fuego ¿De dónde? Aquí al frente Aquí al ladito ¿Dónde está la corona? Ahí Ahí está Lanzando humo A la luna Carro de compras Qué más por la playa Dice de a un alguien ahí en el carro de compras Ahí está el chico puto UAB hostil en este sector Nuestro UAB orbita el área Con precios de puta Recién acabo de poner bonces en la... Se acabo el tiempo, contrato fallido Poniendo mina Cuidado por esa puerta, hay un tipo de bonces ahí Ya hay discurso El gas se está aproximando Poniendo mina Yo tengo el techo, yo tengo el techo Avanza hasta la zona segura Atención, hay operadores enemigos rastreando tu ubicación Corrido Cierra, toma la fuerza, atrás de hoy Te vuelan a tu izquierda Placa de blindaje aquí Hostiles entrando al área Vigilen el cielo Déjame trabajo pesado a mí Uy, si no, puede ser que les hayan oído ahí ¡Lanzando una granada de humo! ¡Enemigo abatido! ¡Lanzando humo! ¡No, hijo de puta! ¡No, hijo de puta! ¿Qué ha hecho? Quedan diez, ya casi terminamos ¡Ya estoy listo! ¡Fuegan, suban! Vengan para acá, vengan para acá ¡Enemigo marcado! ¡Está casi daos, jeche! ¡Estamos entre los mejores cinco! ¡Buen trabajo! ¡Se metieron con quien no debía! ¡Bien hecho! ¡Bien! ¡Bien! Si saben que si yo no me subo A todito me maté a ese hijo de puta de arriba, ¿no? No, señor Yo estaba bien ¡Ya! Ese hijo de puta de arriba Se quedaba hasta el último ahí Y te mataba No, señor Yo me quedaba hasta el último ahí arriba Y yo te ayudé a dispararle Al último que le disparaste Y que estabas abierto O sea, es necio Pero yo se había visto El que estaba en el techo Yo se tenía como cubrirme Se me quedó justamente yo Aquí Y que estaba en el techo 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 Y que estaba en el techo